Paul Franklin Danow es un actor, guionista y director estadounidense. Ha trabajado, entre otras, en las películas There Will Be Blood, Little Miss Ansiang, Ruby Sparks, Love y Mercy, Lupar, Doce Años de Esclavitud, Prisoners, Youth y Okja. En 2018, debutó como director con Wild Life. Biografía Paul Danow nació el 19 de junio de 1984 en Nueva York y creció en Connecticut, donde se había mudado su familia. Comenzó a trabajar en teatro en papeles secundarios en Broadway, entre ellos Un Mes en el Campo, junto a Ellen Miran, Cuento de Navidad, con Ben Barin y Terrence Mann, e Inherit the Wind, con George C. Scott y Charles Durning. A los 16 años realizó su primer protagónico en cine en L.I.E., junto a Brian Cox. Por este trabajo recibió un premio Independent Spirit a la mejor interpretación de un debutante y el premio Outstanding Actor que otorga el Festival Outfest. En 2015, formó parte del elenco The Youth, dirigida por Paolo Sarentino. Al año siguiente, interpretó a Brian Wilson, cantante y compositor de los Beach Boys, en Lofi Mercy y a Pierre Bezú Joven Guerra y Paz, una adaptación de la BBC de la novela homónima de Lev Tolstoy. Es también músico. Desde 2007 mantiene una relación sentimental con la actriz, guionista y dramaturga Zoe Kasahan. En agosto de 2018 tuvieron una hija. Filmografía Como actor 2000 de New Camers 2001 L.I.E. 2002 de Emperor's Club 2002 Tohoyung Tuviadad 2004 Taking Lives 2004 La Chica de Al Lado 2004 Light and Desafarar 2005 The King 2005 The Ballad of Jack and Rose 2006 Pequeña Miss Anciane 2006 Weapons 2006 Fast Food Nation 2007 There Will Be Blood 2008 Explicit IELS 2008 Gigantic 2009 Were The Wild Things Are 2009 Taking Woodstock 2010 Nighty Day 2010 The Woodheart 2011 Cowboys y Aliens 2011 The Extraman 2012 Ruby Sparks 2012 For Ellen 2012 Bing Flynn 2012 Looper 2013 Doce Años de Esclavitud 2013 Prisoners 2015 Youth 2015 Love and Mercy 2016 Suisse Army Man 2017 Okja Como director 2018 Wild Life Premios 2015 2009 2006 2012 2016 2012